Los Mochis, Sinaloa, levantan la copa. Se disputó la gran final del torneo de Liga del Fútbol de Primera Fuerza de Juan José Ríos, donde el conjunto de Tortillería Lupita Barrio 7 se consagró como el tricampeón del torneo tras dar cuentas en su duelo cinco goles por uno del campeón de la Copa el equipo de Tec Organic Barrio 4. Los dos equipos que llegaron como favoritos a la liguilla se enfrentaban tras dar cuentas de Real Centro por parte de Tortillería Lupita que se había coronado en los últimos dos torneos y Tec Organic que había caído en las últimas tres finales del máximo circuito de Cherríos, venció a Cuates Ávila en un interesante duelo en el campo de la Calle 0 y Avenida Sinaloita. En un cerrado primer tiempo, ambos equipos se metieron en un duelo de toma y daca muy disputado en el medio campo, pero los pupilos de Edel Sánchez lograron capitalizar una oportunidad a su favor para irse arriba en el marcador 1-0 con tanto de César Carrasco, con el marcador en Contra en la segunda parte, Barrio 7 salió con toda su artillería a la ofensiva para darle la vuelta al marcador de manera contundente y llevarse el tricampeonato a la bolsa con marcador final de cinco goles por uno, sobre una defensiva del Barrio 4 que no logró contener los embates del rival. Por los comandados por Carlos Cervantes, el delantero Iván Montoya anotó par de goles para llevarse el premio del más valioso, mientras que Ricardo Parra, Ricardo Verdugo y Julio Montoya anotaron un tanto por los campeones. Tec Organic volvió a quedarse a la orilla de levantar el título de la liga por cuatro vez consecutiva. El conjunto de Cuates Ávila se quedó con el trofeo del tercer lugar tras imponerse al equipo de Estelwey Real Centro. Cuates Ávila recibe su trofeo de tercer lugar, en esta nota, fútbol de Juan José Ríos Tortillería Lupita Barrio 7 Tec Organic Barrio 4.